Muy buenos días, bienvenidos a Esa es su casa, la Escuela Secundaria Técnica. La Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo. El día de hoy tenemos una actividad que titulamos El Rincón de la Ciencia, donde además de promover el desarrollo de habilidades, valores en nuestros niños, también lo propiciamos en los jóvenes que nos visitan. La actividad está dirigida a los niños de primaria, específicamente a sexto, porque además la utilizamos como una campaña de difusión de la Escuela Secundaria Técnica número 14. En el Rincón de la Ciencia, que es como titulamos esta actividad, participan varios niños de los tres grados, en donde se realizan actividades propiciando la participación de los jóvenes que nos visitan. Y tenemos, por ejemplo, un Rincón de la Ciencia titulado Primeros Auxilios, donde se les explica qué es, en qué consisten los primeros auxilios, y los niños participan en una actividad práctica. Contamos también con otro espacio para física, donde los niños realizan experimentos sencillos también relacionados con la física, por igual lo tenemos en química y en biología. Contamos también con otro espacio de formación cívica y ética, donde se pusieron juegos de serpientes y escaleras, otro de una ruleta, en la cual se hacen preguntas sobre valores y actitudes. Contamos también con otro espacio, donde se manejó los cuidados que deben tener con el uso de las redes sociales, con el internet. También contamos finalmente con otro espacio, donde mostramos un proyecto que trabaja la escuela sobre el muro verde. Aquí los niños toman conciencia del cuidado de los seres vivos, en particular de las plantas, y como aún en espacios como en el que se ha ubicado la escuela, que es un medio, una zona muy poblada, con pocos espacios verdes, como a través de utilizar ciertos materiales, como es el PVC, podemos nosotros generar un huerto, plantas simplemente de ornato, pero repito, para propiciar la conciencia sobre el cuidado de los seres vivos. Muchas gracias por venir, y un saludo en particular a nuestro jefe, licenciado Salgado, y bueno, a todo el cuerpo colegiado. Muchas gracias por permitirnos. Gracias. Vamos a hacerles unas demostraciones, los muchachos les van a hacer una demostración de algo que aprendieron en física. Este es el stand de la física. Vamos a observar, ustedes van a observar, y si así lo quieren, pueden participar en esto, porque es una actividad en la cual podemos interactuar. Si los muchachos no tienen la contestación, ¿por qué no se acuerdan? Por nuestro diálogo, por nuestro diálogo, vayan a saber. En esta parte, vamos a observar parte de lo que es sonido. El sonido es parte de la física, de magnetismo, o sea, con los imanes, las eléctricas, o sea, electricidad. Aquí hay tres partes de la física. Repito, sonido, magnetismo y... Bien. Y si alguien quiere participar, ya sonido. Bueno, el profet se pegó porque... Fuerte y cal. El profet se pegó porque las energías opuestas se atraen. Eso es lo que se puede decir. Entre ellas está el globo, porque es de un material natural. También hay derivados del petróleo. El globo, al inflarse, se carga de energía. Se cambia, se cambia la carga. Y entonces, cambias cargas diferentes se atraen. Por esa misma razón, vemos que en estas... En esta parte, cuando estamos en la alfombra, caminamos, de repente, nos acercamos a alguien y... ¡Eso! Esto se llama el clip mágico. Como pueden ver, el clip está literalmente flotando. Esto se da por... Y, por ejemplo, conectarlo al hilo, no toca el imán y queda flotando. ¿Y el campo magnético? ¿Dónde está? No, no, no lo puedes ver. O sea, que el cambio es... El sonido es producido por las... Bueno, son vibraciones a través de algún, este... Medio elástico. Medio elástico. Que, bueno, en este experimento, por así decirlo, la brea se va atorando poco a poco en... Bueno, después, este, el aluminio pueden ser diferentes instrumentos de música. Se pueden producir de diferente forma y al momento de golpeados pueden llegar a producir ciertos sonidos por lo mismo de que las ondas van pasando a través de este objeto. ¿Qué se llama? Un... Con eso, ¿qué se hace? Se afinan los instrumentos musicales. Por último, van a ver que aquí hay un... Un instrumento musical hecho... Lo hicimos hace como 12 años, aquí en la escuela. Tócalo. Y entonces, vemos lo que es el sonido. Si alguno de ustedes... El huevito, el que quiera un globo, el que quiera despegar y... Y pegar otra vez el... El clip, varilla... Y ya, pásenme toda la confianza. Sale tú. Creo que tienes ganas. Ven, 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 ven. ¿Sí? Así los tres. A ver tú, hija. Despega y pega otra vez. Tú. ¿Qué es el polmica? ¿Qué es el polmica? Brea. Brea. La brea es una resina petrificada de árboles... Es... ¿No vas a tener moníferos? ¿No vas a tener moníferos? ¿Nos almas muetas? En una piedra. Eso es el antecedente de lo que es la... 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 La rama. ¿Está bien el de todo? 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 Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es parte de lo que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Está bien el de todo? 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 ¿Está bien? ¿Está bien el de todo? 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 ¡Está bien el de todo?